Hablar de la ecología y del medio ambiente no debe ser una actividad exclusiva del gobierno ni de las organizaciones especializadas en el medio ambiente. Hablar de la ecología debe ser un comentario y un discurso basado en la convicción de quienes queremos vivir mejor, de quienes queremos tener un futuro para nuestra ciudad. Estamos muy comprometidos con ir de la mano con quienes desde hace muchos años se han especializado en la defensa de la ecología de nuestro entorno. De manera muy respetuosa pero también de manera muy humilde me he sumado y la estructura municipal ha hecho lo mismo. A quienes en la experiencia y en la especialización técnica tienen todo el reconocimiento de la sociedad en la defensa de los humedales y también del desarrollo sustentable de Boca del Río. Reitero y ratifico, quiero un Boca del Río desarrollado que se presente como la capital turística del Golfo de México en principio y después, por qué no, de la República Mexicana pero no entendería yo de ninguna manera un desarrollo económico de Boca del Río si no va de la mano con el respeto a la ecología y al medio ambiente. Nadie quisiera para nada un accidente donde desafortunadamente a un familiar se perdía un brazo o una pierna, pues de esa misma manera, con ese mismo dolor e intensidad veamos lo mismo, que no queremos que se tale una rama o un tronco de algún árbol que le da oxígeno, que le da vida a la ciudad. Tenemos que hacer conciencia y para ello, hoy felicito también a todos estos niños que son vigilantes, ecológicos y que vamos a promover cada vez que crezca este número de integrantes de este gran ejército de defensores de la ecología y del medio ambiente en nuestra ciudad. Si a un niño le llama la atención a un grande, sin duda es un momento de reflexión y de valorar la conciencia ecológica. Hace tres días presentamos de manera muy enérgica una denuncia. Esta denuncia fue porque observamos que gente que estamos tratando de identificar taló árboles del manglar en los terrenos aledaños al antiguo basurero municipal aquí en Boca del Río. Por lo tanto, acudimos a la PGR hace tres días para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por este hecho. Algunos me comentaban que no era un daño mayor en el manglar. Sin embargo, precisamente por ello, por mínimo que sea un acto que atente contra los humedales y contra el manglar, este ayuntamiento actuará de manera enérgica para poder impedir que se realicen ese tipo de prácticas que lastiman y que en mucho laceran al entorno y al desarrollo de la sociedad. Vamos a ir de la mano para promover el manglar, para promover el arroyo moreno. Como bien se comentaba, solamente el 10% de la población conoce y ha disfrutado de esta gran riqueza natural que tenemos a tan solo unos minutos de la cabecera de Boca del Río. El manglar prácticamente se equipara con recorridos turísticos como se hacen ya en el Amazonas y en cualquier otro lugar que presume de tener un desarrollo como el que tenemos nosotros. He instruido a la Dirección de Ecología del Municipio para que junto con la Semarnat y con la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado, organicemos y Boca del Río sea sede de una cumbre de la sustentabilidad y también del cambio climático. Vamos a hacerlo en los siguientes meses para convocar a todo el país y a representantes del Estado para que sea Boca del Río sede de un tema tan importante y tan representativo para los tiempos modernos hoy en nuestra sociedad. Con esto quiero decirles que celebramos el Día de los Humedales con un gran compromiso y una apertura total de este ayuntamiento y del pueblo oqueño por dirigirnos hacia el entorno de la sustentabilidad como acción más importante. Ninguna obra de naturaleza pública o privada se autorizará su licencia de construcción si no va esta de la mano con el respeto a los estándares de ecología y de medio ambiente. Vamos a trabajar en serio y vamos a promover que Boca del Río sea una ciudad moderna, de avanzada, pero reconociendo su mayor riqueza que es la naturaleza, la ecología, el medio ambiente. En estos niños tenemos depositada nuestra confianza, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de poder entregarles una ciudad con raíces del futuro, con cimientos y con realidades. Enhorabuena y me da un enorme gusto declarar inaugurado el día de hoy el curso ecoeducativo Salvemos al Manglar. Estoy seguro que este curso será de mucho éxito para el respeto, para el cariño, para el aprecio de la mayor riqueza con la que contamos en esta ciudad. Que sea para bien de la sociedad boqueña y veracruzana el arranque de estos cursos. Felicidades, enhorabuena y échale muchas ganas porque en ustedes está el futuro de esta gran ciudad. Así es que de inmediato presentamos la denuncia correspondiente ante la PGR y no vamos a permitir que persona alguna dañe o atente contra los humedales, contra el Manglar, que es propiedad de los boqueños, ni tampoco desarrolladores de fraccionamientos. Estaremos muy cuidadosos hoy, precisamente en el día de los humedales. Vamos a ratificar esta posición enérgica, estricta del ayuntamiento, de estar defendiendo los manglares y los humedales de nuestra ciudad.